Y todo mundo a la chingada, pero a mi ranchito, hasta sacado de cocina, a bailar. Luego me voy, me voy pa' la chingada, yo ya me voy, me voy pa' la chingada, yo ya me voy, me voy pa' la chingada. ¡Huepa, hey! ¡Huepa, ya! ¡La cebolla! Esta baila es la cumbia, con Andrés y su teclado, con el pulpo y la carangala bailan por todos lados. Ya me voy pa' mi ranchito, luego le sigo cantando, luego le sigo cantando a las solteras y casadas. Tú ya te vas, se va pa' la chingada, ellos se van, se va pa' la chingada, las comiteras, se va pa' la chingada, todas se van, se va pa' la chingada. Se van, se va pa' la chingada, ellos se van, se van pa' la chingada, se van a la estación, se van pa' la chingada, todo se va, se va pa' la chingada. ¡Vamos, nos vamos! Seguimos bailando, seguimos gozando, que vamos a complacer con este tema que yo por nombre de El Pasito Perrón, para complacer a todas las chicas. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos bailando! Vamos bailando, mis amigas del convite, vamos gozando que esta tarde a disfrutar el Pasito Perrón con la pegajosa, la más sabrosa. ¿Y esto qué dice, maestro? ¿Cómo dice? El Pasito Perrón con la pegajosa, la más sabrosa de la escuadra con la pegajosa, la más sabrosa. ¡Somari Marteza! ¡Gama Salusa! ¡Los Caldani! ¡Los Presidentes! ¡Vamos a bailar! ¡Algo que está perrosa! ¡Combra la gente que está de mazón! ¡Vuevemos ricos con esta canción! ¡Vamos a hacer un poco de corazón! ¡Encontra de nosotros! ¡Verdad, comarga! ¡No se siente la ensayunita! ¡Va aquí va a ser más grande como esta mazón! ¡Vamos a bailar! ¡Algo que está perrosa! ¡Combra la gente que está de mazón! ¡Vevemos ricos con esta canción! ¡Vamos a hacer un poco de corazón! ¡Velo en tu hogar, que te diga en tu renta!!! ¡V a bien en tu hogar, que te diga en tu renta! ¡V a lo mejor, que te diga en tu hogar! ¡Veándose por tu pacito perrosa! ¡Sigan bailando, sigan gozando! ¡Gracias por saludos para los amigos visitantes! ¡Agozar de esta tarde! ¡Es la pegajosa en vivo! ¡Y nos vamos con esto, maestro! ¡Como dice! ¡Combra la gente que está perrosa! Bueno, compitera, nos vamos a ir todos para abajo de esa manera. Y dice... Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ahora todos para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Bainate y gustando! 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 en mi pecho, a ti ya lanzaré, Carmen, a ti ya lanzaré, a ti ya lanzaré, no. Oye, Carmencita, esto para ti. Oye, Carmen, a ti ya lanzaré, no. Oye, Carmen. Oye, Carmen, a ti ya lanzaré, no. 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 Oye, Carmen.